Ahora sí, parece que hay alguien para un hombre Las cosas sin tu papas de aquí, las cosas están detrás de la piel Las cosas sin tu papas, te dientes en las cosas y las palabras Las cosas sin tu papas de aquí, las cosas sin tu papas de aquí ¡Gracias! 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 Y... ¿Somos los vecinos? Yo soy de Guilmán, pues... Y que hoy estemos aquí es pura casualidad. Nos encontramos por internet. Abandonados en la basura. Bueno, vamos a hacer un tema más así para... Mientras termina de llevar todo el mundo, no sé si falta alguien, y luego ya procedemos al mundo. Bueno, quien le toque, nosotros no. He cerrado, no que hay, pues... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace calor, hace mucho calor, mucho calor, calor, hace mucho calor, un aplauso para Miguel Ángeles, aquí estoy.